¿Esto funcionó? ¿Qué me enseñaste a no dudar de eso? Bueno, uno dice, me tiré, y cuando uno se lanza aparece la red, literal. Literal. Y aparte de eso, la relación contigo, con el alimento, con tu sistema digestivo, con todo. Que necesito escribir esto. Con el alimento, sigo, creo que ya es un tema mío, sigo teniendo mucho, no es temor, es que no es miedo a comer, a mí me encanta comer. Es lo que pueda pasar con lo que me como, ¿cierto? Es temor a la reacción. Esa es la reacción, o sea, Roxana, como he comido las últimas tres semanas, pues, como una vaca, o sea, jamás había comido así, tan, tan, tan. Y es un tema que, que me, que no es que me preocupe, sino que es, que mi cuerpo finalmente no sé cuál va a ser su reacción. Pero si ya te estamos hablando que está reaccionando bien. Hay veces, no siempre. Entonces, ya sé que, que convengo, que ya en el día no me va a volver a pasar, o que simplemente ya tienes un cuerpo normal, que cuando se excede, el cuerpo reacciona, libera y ya está. Pero eso no quiere decir que tu cuerpo está enfermo, sino que decide que tu cuerpo está mal. He aumentado más el tema de frutas, que las tenía muy restringidas, el tema de frutas, las ensaladas, por ejemplo, la semana pasada comí muy poquita verdura, y me fue muy bien entrando al baño. Y esta semana metí más verdura, más espinaca, más ensalada, obviamente ensalada cruda, pues, la que puedo hacer, y sí se siente la diferencia. ¿Qué cambiarías de este proceso? ¿O qué le añadirías a este proceso? No, es que es súper acompañada. O sea, esto era lo que en algún momento siempre quise, alguien mucho más pendiente de uno. No. Las tareas súper bien, si no, no sea juicioso, pero las tareas que me hicieron, sí. ¿Tú eres versión mejorada de ayer? Sí. Entonces, estoy bien. Vamos bien. Listo. Ha sido distinto, la verdad ha sido distinto. Ese reconocimiento de que sí he hecho algo, aunque suene a veces caótica o no, pero sí, sí tengo que valorar y merecer, que fue una de las palabras que más puse en ese mapa, merecer. Merecer que lo he hecho, merecer que sí lo logré, merecer que sí estoy avanzando. Entonces, no le agregaría absolutamente nada, me has acompañado muchísimo, y es a quien más le he dedicado tiempo y recursos a aprender. O sea, mis cuadernos son llenos de Ayurveda, Ayurveda, ya todo el mundo le habla de Ayurveda, Ayurveda, Ayurveda.